El tamaño no lo es todo, la Benelli 135 es la moto perfecta para riders jóvenes o que están ingresando en el mundo del motociclismo. Cuenta con un motor de 135 centímetros cúbicos con una potencia de 13 caballos de fuerza. Esto hace que su manejo y conducción sea muy entretenido. Es una moto enfriada por aire, cuenta con una suspensión avanzada. En la parte delantera tiene barras telescópicas invertidas y traseras monoamortiguador, un chasis de acero muy resistente con neumáticos muy adherentes al asfalto u otra superficie que te tendrán manejando durante todo el día. En verdad la nueva Benelli TNT 135 es una motocicleta pequeña pero con grandes atributos. Su suspensión está inspirada en el racing y una economía muy rendidora y eficaz para la ciudad. Esta moto te sorprenderá kilómetro tras kilómetro. Tiene una cilindrada de 135 centímetros cúbicos y la potencia nominal es de 13 caballos de fuerza. Una capacidad del tanque de combustible de 7.2 litros. Recuerda visitar todas las agencias de Macesa en donde podrás encontrar esta preciosa motocicleta, la Benelli TNT 135 porque el tamaño no lo es todo.